El amor del desamor vuelve a las tablas y es que este 5 y 6 de marzo volteó taquilla nuevamente. Un concierto o no sé, una película, por decirlo. Entonces creo que el mérito también está en eso, ¿no? De que viene gente y hoy nos ha pasado también de ver gente que ya ha visto la obra, que ha traído a sus amigos y han venido a ver la obra, gente que está viniendo por segunda, tercera vez y eso para nosotros ya es el regalo, ¿no? O sea, es como algo que no pasa en general. Esta historia fluye de inicio a fin, cautivando al público por su innovadora forma de contar una historia. La puesta en escena se enlaza en momentos construidos a través del manejo del escenario móvil, la presentación de los actores, las luces y la oportuna entrada de los músicos, quienes cierran capítulo a través de sus interpretaciones. Yo creo que la gente se siente muy identificada. Creo que hay algo de la obra que uno dice o una dice, ah, yo también he estado en ese lugar, ¿no? Eso por un lado respecto de la historia, después respecto de la apuesta, creo que es una apuesta novedosa para la ciudad de La Paz. Hemos tratado de conjuncionar todos los elementos que hacen a la obra, como la música, la iluminación, la escenografía, para lograr este producto y que sea atractivo, ¿no? Es como que la obra no da descanso al público para ponerse a distraerse, digamos, ¿no? Sino que todo el tiempo estamos generando nuevos escenarios. ¿Qué podemos esperar de una obra que ya ha cautivado al público paseño en un nuevo reencuentro y que ha deslumbrado una forma innovadora de ser teatro? Pues cautivar los públicos nacionales. Lo que queremos hacer con la obra es llegar a otras ciudades, tenemos en vistas hacer una gira por algunas ciudades, entonces tenemos que terminar de concretar eso, así que nos están pidiendo en Sucre, en Santa Cruz, en Cochabamba, poder llevar la obra, entonces estamos atentos a poder hacer eso. Probablemente tengamos más funciones acá en la ciudad de La Paz y, bueno, estamos ansiosos también de poder llevar la obra a otros lugares, ¿no? Entonces estamos trabajando constantemente para que esto ocurra. Pero para quienes no pudieron lograr y disfrutar el amor del desamor, aún están a tiempo, pues les traemos una gran primicia. Sí, 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 o sea, sí, era la gran sorpresa, no lo habíamos anunciado, pero sí, vamos a estar en el TITAS, así que la gente que se ha quedado sin entradas en esta oportunidad va a tener esa siguiente opción y dentro del marco, en el marco de este gran festival que queremos tanto, que hemos visto cómo ha crecido durante todos estos años, así que para nosotros es un orgullo, también estar en ese festival, estén atentos, ya les vamos a pasar las fechas también. El amor del desamor ha logrado concurrir a expertos e inexpertos del teatro, quienes pudieron disfrutar la obra teatral en el mismo nivel de catarsis.